Ya está junto a ustedes, el programa que todos esperaban, entretenido, ameno y la música que usted desea escuchar. Candores musicales y reminiscencias. Dejamos con ustedes a su anfitrión, el señor Carlos Trujillo Gutiérrez. Candores musicales y reminiscencias. Muy buenas noches, estimadas amigas, y muy buenas noches, estimados amigos. Noche para que compartamos los próximos 60 minutos y para que con la magia y en alas de la música volvamos. Volvamos a vivir momentos de candores y de reminiscencias. Para su empresa o para sus eventos familiares, ¿necesita fotografías o videos profesionales? Contáctese entonces con SICA, empresa dedicada a la filmación y fotografía profesional, tanto tradicional como aérea. Producciones audiovisuales, damos a conocer su empresa y la construcción controla sus avances. Inmortalice sus eventos privados, celebraciones familiares y de todo tipo. Contamos con la tecnología de captura de imágenes aéreas mediante el uso de drones. Visítenos ahora en nuestro sitio web www.sica.cl o al 9569-86819. Y si nombra candores musicales, le harán un descuento especial. No lo olvide www.sica.cl o al teléfono 9569-86819. SICA.cl Soluciones audiovisuales Alguna vez supe que estando enfermo y en cama, Julio Iglesias tomó una guitarra y compuso. Compuso un tema de nombre La Vida Sigue Igual. Ese fue el inicio. Lo que sigue, lo que sigue esa historia es muy, pero muy conocida. Similar situación ocurrió con el belga Salvatore Adamo. También enfermito, toma guitarra y la historia es conocida. Por eso, hace un par de días cuando yo estaba en cama y con alta temperatura, recorré eso. Miré una guitarra que estaba ahí, como dice el tango, estaba en el ropero colgada. Y bueno, todo quedó allí nada más. Porque entre la tos que tenía y los dolores de espalda, solo atinaba a consultar si alguien había tomado la patente al camión. No me dio para más. Gracias a Dios y a Una Aguja, estamos muy bien hoy día. Entonces, les invito a que comencemos nuestro encuentro y hagámoslo con un grande, que tiene que ver con la historia que acabo de contar. Porque hace unas horas, tuve la suerte de presenciar su actuación. Interpreta, diría yo, mejor que antes. Un recinto repleto ovacionó cada una de sus historias. Lo que comenzó por allá, por el año 1968, cuando ganó Benidorm. Con, decía, la vida sigue igual. Julio Iglesias y la vida sigue igual. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin caos, desfríos sin mar. Penas y glorías, guerras y paz. Siempre hay por el que vivir, por el que luchar. Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen, las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos, que son de verdad. Cuantos te halagas si triunfando estás. Y si fracasas, bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Y si fracasas, bien comprenderás. Y si fracasas, bien comprenderás. Y si fracasas, bien comprenderás. La vida sigue igual. Siempre hay por a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir. Siempre hay por a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir. Y si fracasas, bien comprenderás. Y si fracasas, bien comprenderás. Y si fracasas, bien comprenderás. Así fue con la vida sigue igual. Comenzó toda una historia hermosa y que nos llenó de música durante muchas, muchas décadas. Por eso fue muy hermoso el haber sido testigo hace como 48 horas cuando vi su recital. Fue un gran regalo. Continuemos. El pasado domingo tuve otro gran regalo. Otro gran regalo. La iglesia celebraba el día de San Antonio de Padua. Cada año la celebración es a nivel nacional y se hace realmente en grande. Bailes y comparsas alegran la fiesta. Cada año se corona a la reina de este certamen. La condición para ser reina es que sea un personaje popular, destacado y querido. En esta oportunidad me correspondió y tuve la suerte de acompañar a la reina de esta celebración. ¿Quién fue la reina? La gran de allá de San Felipe, la gran Palmenia Pizarro. Y la acompañé por más de cuatro horas. Pude comprobar el increíble reconocimiento y amor que la gente siente por ella. Por Palmenia. Toda una dama. Escuchemos entonces a Palmenia Pizarro y este famosísimo cariño malo. Hoy, después de nuestro adiós, hoy volví a verte cariño malo. Y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar, que aún te quiero cariño malo. Si tengo algo por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Ten, respeto por favor. Ten, respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Ten, respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Ten, respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Te hecha así, oigo, para que se escuche bonito. Hoy, después de nuestro adiós, hoy volví a verte cariño malo. Y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar, que aún te quiero cariño malo. Si tengo algo por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Ten, respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Ten, respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Ese era el hermoso cariño malo con Palmenia. Palmenia, cariño malo, pero el cariño que le expresó este domingo la gente no tenía nada de malo. De todas las edades llegaba el inmenso amor y reconocimiento hacia ella. Como se dice hoy, el afecto es transversal. Hoy se dice así, el inmenso amor que en un recorrido de aproximadamente 10 cuadras, en un descapotable, se demoró aproximadamente tres horas y media. Pero realmente, solamente había que estar ahí para entender el cariño que le profesa la gente en la calle a la gran Palmenia. Yo eso no lo había visto nunca. Impresionante. Qué lindo. Se lo merece ella toda una dama. Continuemos ahora nuestro programa alegremente. Nos va a acompañar Joven Álvarez, quien a los 24 años se hace llamar Jackie. Y acompañado de un grupo de amigos, los ciclones, graban para la CBS Argentina este pero muy alegre twist. Entonces, Jackie y los ciclones con OK, muchachos. OK, muchachos, vamos a bailar. OK, muchachos, vamos a no más. No nos temoremos más, que ya va a empezar. Vamos, muchachos, vámonos allí. OK, muchachos, vamos a bailar. OK, muchachos, vamos ya no más. Que esta noche bailando, Luis, las venas han de olvidar. Vamos, muchachos, no esperen más. Cientos de chicas lindas, así nos han de esperar. Y al compás de nuevo, Luis, todo, todo se alegrará. OK, 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 muchachos, vamos a bailar. OK, muchachos, vamos a no más. Esta noche bailando, Luis, las penas han de olvidar. Vamos, muchachos, vamos, muchachos, no esperen más. ¡Escapata! Cientos de chicas lindas, así nos han de esperar. Y en ella, compás de nuevo, Luis, todo, todo se alegrará. OK, 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 muchachos, vamos a bailar. OK, muchachos, vamos a no más. Que esta noche bailando, Luis, las penas han de olvidar. Vamos, muchachos, no esperen más. Nuestro programa principalmente trae de invitados a nuestros artistas nacionales. En un gran porcentaje contamos con ellos. Es por eso que ahora muy feliz digo que durante estas últimas horas hemos recibido maravillosas nuevas de nuestra incomparable. Entonces disfrutemos a Cecilia con un hermoso y rítmico adiós, adiós. Adiós, 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 adiós porque yo ya me voy. Mi corazón jamás jamás se podrá olvidar. No sé por qué te quiero locamente así. Si pon en ti a este sueño de nosotros dos. El cielo azul tal vez dirá. Lo que mi amor siempre anheló es soñar pensando en ti. Es una noche así será, será, será. Adiós, adiós, adiós porque yo ya me voy. Mi corazón jamás 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 se podrá olvidar. El cielo azul tal vez dirá. Lo que mi amor siempre anheló es soñar pensando en ti. Y así será, será, será. Adiós, 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 adiós porque yo ya me voy. Mi corazón jamás 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 se podrá olvidar. Jamás 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 se podrá olvidar. Adiós. Cada vez que tenemos la oportunidad de escucharla, entendemos mejor por qué eso de incomparable. Continuemos con nuestra jornada, nuestra alegre jornada, que hoy nos da una alegría extra. Hoy ha recibido el premio Nobel de Literatura un gran artista, Bob Dylan, de nuestra época. Ya en una próxima oportunidad vamos a traer a Bob Dylan con su premio Nobel de Literatura. ¡Qué bello! Ahora vamos a satisfacer las solicitudes de nuestros auditores. En este momento vamos a complacer a Verónica Cecilia Aranzáez, que se ha comunicado con nuestro programa durante la semana. Y dice que quiere escuchar un tema de la chica dinamita de Brenda Lee. Uno de un barquito que va navegando por ahí. Muy lindo y rítmico tema. Se le ocurrió a mí cuando ella me pidió esto, que nuestros barcos han recorrido muchos mares. Muchas veces en aguas quietas y en otras no tanto. Si el barco llega a buen puerto, ¡qué felicidad! ¿Qué recuerdos tan maravillosos creo que le puede traer a usted y a mi estimada Verónica Cecilia este tema de la chica dinamita Brenda Lee de nombre Cuando el barco de mis sueños regrese. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese puente servía de acceso a la ciudad de Corrientes allá en Argentina a través del antiguo Camino del Rey. Fue en un momento el paso obligado entre Corrientes y Empedrado y su fama provenía del uso intensivo que tenía este puente. Fue construido hace acto tiempo, por allá por el siglo XVII, en el paso de Pexoa, por eso su nombre, sobre el arroyo Riachuelo. Estaba construido en hierro con techo también del mismo material y encadenado a orillas del arroyo y este sirvió pero por muchos, muchos años. Actualmente, en cercanía del lugar donde se encuentra el emblemático Puente Pexoa, hay un camping con los servicios y comodidades para los visitantes. Hay parrillas con instalaciones eléctricas, baños con duchas, quinchos, grandes kioscos, canchas de fútbol y una serie de cosas para que la gente lo pase bonito. También se pueden hacer cabalgatas, paseos en carrabajas, así que sin duda la próxima vez que andemos por allá no olvidemos de ir allá al Puente Pexoa. El paisaje de las payas con el arroyo y el puente sumado al silencio del lugar generan una sensación de paz espectacular. El camping Puente Pexoa es una muy buena opción para el turista que visita esas tierras correntinas. Este es un lugar histórico de la provincia de Corrientes, en el cual se forjaron muchísimas anécdotas y cuyas realidades se plasmaron en el conocido raguido doble del tema Puente Pexoa. Raguido doble de don Tránsito Coco Marola, él fue el que generó este Puente Pexoa. Cantado alrededor del mundo por, diría yo, los más importantes, los trovadores del norte, la fabulosa Ramona Galarza y lo más importante para nosotros, la voz de la ternura. Ginette Acevedo, con el cambachito o cambacito incluido, encontremos ahora a Ginette Acevedo, la voz de la ternura y este Puente Pexoa. Te acordás, campacito, del Puente Pexoa, donde te besé, extasiado en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol y al testigo de amor, en el Puente Pexoa, querido del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la encenada el viejo Ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien canto dulcemente el sorozal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, canta, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarantá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré, nochecitas de amor, a ese cielo divino, cielo correntino, que nos cobijó. ¿Cómo estará en la encenada el viejo Ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien canto dulcemente el sorozal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, canta, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarantá. Te acordás, cambacito, tú me repetías, no te olvidaré. Qué bello tema este puente de Exoas, ¿cierto? Tantos lindos recuerdos. En una oportunidad tuve la posibilidad de preguntarle a la voz de la ternura, a la gran Ginette, qué significaba cambacito. ¿Te acordás cambacito? Le pregunté a mucha gente y nadie supo contestarme. ¿Qué mejor que preguntarle a Ginette? Y me dijo, cambacito, morenito. Ese es el cambacito, morenito. Continuemos. Ahora viene un gran artista, Pepe Miranda. Un poquito desconocido quizás como nombre, pero el tema que fue importante. Pepe Miranda, cantante, compositor, arreglista, locutor y también actor. Este muchacho hacía de todo. Nacido en el vecino país de Perú. Se le denominó el rey de la simpatía y también el rey de la nueva ola. Si acá era Peter, Peter Rock, allá era nuestro bebé Miranda. En el año 1965, ¿cómo brillaba con este tan agradable y rítmico? La locura. La locura. Es tu caminar. Es tu caminar. Criatura. ¿Cuánta gracia tienes? Qué hermosura. Espectacular. Sensacional. El suave ondular de tu movimiento, me enciende la sangre, me hace temblar. Quisiera decirte lo que yo siento, me falta el aliento y no puedo hablar. Qué figura, muchachita tienes. La locura es tu caminar. Es tu caminar. Es tu caminar. Es tu caminar. Criatura. Cuánta gracia tienes. Qué hermosura. Espectacular. Es tu caminar. Es tu caminar. El suave ondular de tu movimiento, me enciende la sangre, me hace temblar. Quisiera decirte lo que yo siento, me falta el aliento y no puedo hablar. Quisiera, muchachita tienes. La locura es tu caminar. La locura es tu caminar. La locura es tu caminar. Es tu caminar. Sensacional. Para su empresa o para sus eventos familiares, ¿necesita fotografías o videos profesionales? Contáctese entonces con SICA, empresa dedicada a la filmación y fotografía profesional, tanto tradicional como aérea. Producciones audiovisuales. Damos a conocer su empresa. En la construcción controle sus avances. Inmortalice sus eventos privados, celebraciones familiares y de todo tipo. Contamos con la tecnología de captura de imágenes aéreas mediante el uso de drones. Visitenos ahora en nuestro sitio web www.sica.cl o al 9569-86819. Y si nombra candores musicales, le harán un descuento especial. No lo olvide. www.sica.cl o al teléfono 9569-86819. SICA.cl Soluciones audiovisuales. Les voy a contar algo. Tengo una mujer de camino a la ciudad. Y eso, por supuesto, es bueno para mí. Ella me da dinero cuando lo necesito. Reserva su amor en las mañanas solo para mí. Bueno, ese es parte del texto de Tengo una mujer con el gran Rey Charles. Tengo una mujer para mí. That's good to me Oh yeah Say I got a woman Way over town Good to me Oh yeah She give me money When I'm in need Yeah she's a kind of Friend indeed I got a woman Way over town That's good to me Oh yeah She says I love it Early in the morning Just for me Oh yeah She says I love it Early in the morning Just for me Oh yeah She says I love it Just for me Yeah she Love me So tenderly I got a woman Way over town That's good to me Oh yeah She's there to love me Both day and night Never grumbles or fusses Always treats me right Never running in the streets And leaving me alone She knows she knows She knows a woman's place She knows a woman's place Is right there now in her home I got a woman Way over town That's good to me Oh yeah Say I got a woman Way over town That's good to me Oh yeah Oh yeah Oh she's my baby Don't you understand Yeah I'm a lover man I got a woman Hay textos que son muy hermosos Muy bellos Por ejemplo el que viene a continuación En una alegre canción Dice Dice por ejemplo Que en primavera En otoño En verano Y en invierno Sea La época que sea Te quiero igual Que lindo Cuando tenga nieve tus cabellos Y Cuando el frío empañe tu mirada Y tu candor El sol de mi amor Te alumbrará Eso dice la canción Que interpreta Germán Casas Cordero Y cuyo nombre es Doce Te daré mi amor En primavera Mi noche de otoño Es para ti Cuando vuelva el sol De algún verano Te diré Que en invierno Yo te quiero igual Y volveremos a sentir El mismo dulce amor Que hoy te hace acurrucar Juntito a mí Y volveremos a vivir Un mundo de ilusión Un mundo que inventé yo para ti Cuando tenga nieve tus cabellos Y la brisa te haga suspirar Cuando el frío empañe tu mirada Y tu candor El sol de mi amor Te alumbrará Y volveremos a sentir Y volveremos a sentir El mismo dulce amor Que hoy te hace susurrar Juntito a mí La, 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 la Te daré mi amor en primavera Mi noche de torio es para ti Cuando vuelva el sol de algún verano te diré Que en invierno yo te quiero igual Y volveremos a sentir el mismo dulce amor Que hoy te hace curucar juntito a mí Y volveremos a vivir un mundo de ilusión Mundo que inventé yo para ti Habrá amor en invierno, en verano, en primavera, en todo tiempo Qué lindo es el amor A ver, este sábado la vida me va a dar otro regalo Si la vida nos premia en cada instante El hecho ya de estar es un gran regalo El regalo que me tiene para este sábado es que me encontraré con mis ex alumnos Del Liceo Comercial B número 40 Será un momento hermoso para compartir Y pensando en eso me hago la pregunta Cuánto habrá de cierto en la admiración de un adolescente Hacia su maestro o hacia su maestra Escuchemos entonces a María Soledad Leiva Conocería como María Soledad Leiva Con el tema El Profesor Si ya sé que no debo pensar en él Que no debo soñar con él Con mi profesor Pensar, soñar y hablar de amor Si ya sé solamente le puedo hablar De la historia universal A mi profesor jamás de amor Jamás de amor En sus brazos me imagino Conquistando su cariño Pero me interrumpe el profesor Venga aquí la lección por favor Y ya sé que no debo pensar en él Que no debo soñar con él Con mi profesor Pensar, soñar y hablar de amor Tanto que me gustaría Que en vez de la geografía Solamente habláramos de amor Pero no la lección por favor Si ya sé solamente le puedo hablar De la historia universal A mi profesor jamás de amor Jamás de amor A continuación viene, diría yo, un axioma Decir una verdad Que no necesita ser demostrada Ese es un axioma Y dice que nadie ha podido elegir Donde nacer Sin embargo Y sin duda Como dice el gran Johnny Preston En un tema que Quiere volver a disfrutar Nuestro amigo Altac El gran Altac Lo más bello es Nacer En una Cuna De amor Música El gran Altac Lo más bello es Jack jumped over The candlestick He jumped so high Up above He landed In the cradle Of love Well, rock-a-bye Baby In the treetop When the wind blows A cradle We'll rock So rock-a-bye Baby In the treetop When the wind blows When the wind blows When the wind blows When the wind blows I diddle-diddle The cat And the fiddle The cow jumped over The moon And on her way down She met a turtle dove Said let's go rockin' In the cradle Of love Well, rock-a-bye Baby In the treetop When the wind blows The cradle will rock So rock-a-bye Baby In the treetop When the wind blows Jack and Jill Went up the hill To get a pail of water Jack fell for Jill Gave her a sub They fell into The cradle of love Well, rock-a-bye Baby In the treetop When the wind blows To cradle the rock So rock-a-bye Baby In the treetop When the wind blows Me río porque aquí en el WhatsApp dice Alberto, Alberto Tedia, nuestro gran auditor dice Esa era la canción del churrasco Exactamente Así se conocía en aquellos años Esa cuna de amor Sigamos con la música bonita Viejita bonita Esta no es tan viejita Es bonita Inolvidable Que nos lleva esos años Tan bien bellos Como lo son los de hoy El argentino Piero Y este Tengo la piel Cansada de la tarde Tengo La piel cansada de la tarde De gris tan gris Guardo Guardo los verdes Verdes de tu bosque Voy Con ramas secas A buscarte Después llego hasta vos Como la tarde Donde amor Que caminas herido Donde corazón partido Puedo recordarme yo Puedo recordarme yo La pena 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 de tu boca Donde amor Donde amor La pena La pena 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 de tu boca Donde amor Donde amor Cuando Soy el día Y con mi cuerpo Al aire voy Soy Soy la mañana De celestes Solitarios Siempre Siempre Que soy Pena Pena de tu boca Pena de tu boca Donde amor Donde amor Donde amor Donde amor Pero Donde amor El tango dice Muchas veces me refiero A los textos de los tangos Porque Pucha que dicen verdad Decía La historia vuelve a repetirse Y yo creo que en este caso Se ha vuelto a repetir En estos tiempos En estos últimos años Los equipos celulares Provocan Diría yo Lo mismo Que al principio De los 60 Causaba Lo que cuenta Nuestro Gran amigo El programa Willy Monti Con Luz Eliana Con El Yo-Yo Escuchen la letra Y a ver si están de acuerdo Celulares Y la canción Del Yo-Yo 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 Quiero tener Un yo-yo Para jugar Quiero tener Un yo-yo Para jugar Porque mi chica Ya no me mira Ahora pasa Jugando con su yo-yo 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 Quiero tener Un yo-yo Para jugar Quiero tener Un yo-yo Para jugar Porque ahora Siempre Que está a mi lado Ya no lo miro Solo con mi yo-yo Jugando estoy Yo-Yo 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 Quiero tener Un yo-yo Para jugar Quiero tener Un yo-yo Para jugar Porque mi chica Ya no me mira Ahora paso Jugando con mi yo-yo 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 Se dieron cuenta En el texto Que el yo-yo Provocaba O menos lo que Provoca hoy día El celular Bien Ok Bueno Continuemos Con nuestro Hermoso programa Espero que lo estén pasando Como Estamos disfrutando Nosotros Acá A ver Un recuerdo Bonito Como la mayoría Diría A todos los que traemos En cada jornada acá Cuando éramos unos muñequitos Aprendimos el nombre De los países americanos Y nunca más Se nos olvidaron Muchos Los aprendimos Con este Himno De las Américas 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 10 De las Américas ¡Gracias por ver el video! Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrán eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Símbolo de paz, alumbraré el vivir de toda el continente americano. Fuerza del optimismo, fuerza de la hermandad, en este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador. Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá. Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá. Son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad. ¿Se aprendió usted también los nombres de los países con esta canción? Yo creo que muchos, con este himno, muchos lo aprendimos ahí y quedaron grabados a fuego, ¿verdad? El himno de las Américas. A continuación, y aprovechando que nos queda poquito, porque ya estamos preparando la valija para irnos con Susy y la valija. Este, yo diría que es una combinación perfecta. Música, texto e interpretación espectacular. El gran Rafael y, escuchen la letra, Maravilloso Corazón. Maravilloso Corazón, maravilloso, mi compañero en los caminos de la vida. Siempre a mi lado en esas horas de tristeza. Siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso Corazón, maravilloso, yo te agradezco tu amistad, tu compañía. Por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor, quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso Corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos. Cuántos recuerdos imborrables nos quedaron, de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso Corazón, maravilloso, soy tan feliz cuando yo siento tus latidos. Porque la vida tú me das, y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso Corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso Corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho. Maravilloso Corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Y dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso Corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho. Maravilloso Corazón, maravilloso, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Maravilloso Corazón, maravilloso, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho. Maravilloso Corazón, maravilloso, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho. Maravilloso Corazón, maravilloso, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho. Como no hay plazo que no se cumpla, ya tenemos lista la valija para retornar a casa. Pero antes de retornar, saludemos a quienes nos acompañaron, parte de la gente que nos acompañó que se comunicó vía WhatsApp con nosotros ahí desde, no sé si estaba en Tunqueno ahí en la reina, pero no falla nunca nuestro gran Jope, Gonzalo del Pozo no falla nunca, eres grande nuestra Verónica Aranzaga, aquí en la Florida también nos acompañó Altac, siempre participando activamente ahí Alberto Tedias con su hijo Andrés también que también ha sido reclutado para el programa desde ahí de la reina nuestra estimadísima Evelyn Evelyn Grabowski que está escuchándonos ahí desde el centro de Santiago se ha integrado con nosotros también nos trajo a la radio y quedó en venirnos a Oscar también don José Márquez lo estamos esperando muy gentil, dice que ha escuchado muchos de nuestros programas y que le acompaña en su móvil mientras trabaja don José Márquez también se integró hoy por primera vez nuestro estimado amigo Pablo Díaz que está en Vitacura escuchando junto a su amada también hablando de amores ahí nuestro hijo de tigre Jaime Méndez y su esposa Rachel también están en sintonía saludos para ellos y un saludo especial de un compañero aquí de trabajo que los días sábados el Huacito Escobar dice que le gusta y está pegadito a la radio escuchando y yo también lo escucho al Huacito Escobar en su programa los días sábados de 13 a 14 horas el programa se llama En la Florida se vive el folklore lindo programa Huacito Escobar también nos acompañó hoy día Carolita Carolita Márquez y dice que lindo el tema ese de Rafael recuerdo cuando lo escuchaba cuando me lo cantaba mi papá su papá mi gran amigo Carlitos Márquez el saludo para todos ellos y espero que no se me haya quedado nadie más aquí Virginia está llegando recién Virginia dice no canse de colocar la radio no hola salí de bueno el domingo la esperamos entonces si no pudo en esta oportunidad ok sus amigos de cada jornada la señora Magdalena ahí en la parte técnica la pregunta ¿cómo lo pasó señora Magdalena hoy día? muy bien que rico nosotros también y que les habla nos despedimos si fueron 60 minutos en que logramos tener